y las apagadas ahora los saludos bien hoy comenzamos nuestra clase online hoy es lunes 20 de julio chicos nuestra primera clase de la semana así que muy 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 atentos espero que todos tengan una muy linda semana vamos a comenzar y abeguito atenta con la revisión del ticket de salida de la semana pasada que debían hacer en el cuaderno azul crear y dibujar un patrón con A, A, B y O un palito preguntón para revisar la tarea ya tía ahora vamos a sacar un palito y salió el Franco Ramos ya Franquito ¿Dónde está el Franco? que prenda su micrófono y no salude la Sarita que apague el micrófono que lo dejó abierto Franco Sara apaga tu micrófono Franco ya tía ven ustedes al Franco no tiene que activar su micrófono y su camarita saben que mis imágenes se quedan congeladas así que no lo puedo ver ya Franco no le escuché tía ¿qué le pasó con Franco? estamos haciendo la revisión del ticket de la semana pasada la tarea ¿la hicieron? no porque no entramos la semana pasada el lunes entramos el martes ah ya tampoco le hicieron entonces por el Facebook no no tía no tuve tiempo no importa vamos a sacar otro palito preguntón entonces ya tía Vegito otro palito ya tía Carmo sacarlo otro palito y salió la Josefina la Josefina hola Josefina hola ¿cómo estás? bien ¿y tú? bien mi amor muchas gracias Josefina ¿tú pudiste hacer la tarea? sí ahí está ¿sí? ¿nos puedes mostrar? muy bien Josefina hice corazón a ver ¿cuáles son los patrones que hiciste? ¿lo puedes decir? corazón corazón nube ¿ya? nube ¿de la otra? muy bien ¿ese era tu? tiángulo tiángulo patrón A A B muy bien Josefina te felicito muy bien Josefina y el último que nos nos hay otra felicitación más ya será su patrón A B círculo triángulo triángulo super bien Josefina te pasaste muy bien ya tías ¿me ayudan ustedes con el próximo palito preguntón por favor? a tía Caro saquemos otro y salió la Sarita vamos Sarita ahora sí hola Sarita ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? tía Vinca ¿la puedes ver? ahí sí no la encontraba ahí la veo yo no la veo así que la tía Vinca le pregunta por favor ya tía Sarita muéstranos y cuéntanos ¿qué patrones hiciste? hice en la paleta 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 el lado el lado paleta el lado el lado paleta el lado el lado paleta muy bien Sarita ese es el patrón AAB flor corazón corazón flor corazón muy bien Sarita y ese es el otro patrón muy bien que es el ABB excelente trabajo Sarita mira que lindo te quedaron dibujados y pintados muy bien super bien Sarita te felicito muy bien Sarita felicitaciones muy buen trabajo super bien ahí la alcancé a ver se me descongeló la imagen bien Sarita veo tus trenzas bellas ya vamos con otro palito tía Bego por favor ya tía hola tía hola tía ¿cómo estás? bien me alegro mucho Felipe ¿pudiste hacer la tarea? sí ya a ver cuéntanos ¿cuál es tu patrón AAB? círculo círculo vela círculo círculo vela círculo círculo vela ya muy bien ¿y cuál es tu patrón AAB? B cuchara tenedor tenedor cuchara tenedor tenedor cuchara tenedor tenedor muy bien tía ¿se fijaron? yo ahora que lo pude ver vi que él estaba leyendo sus patrones y apuntando con el dedito súper bien Felipe te felicito muy muy bien excelente ya el último palito preguntón para la revisión ya último palito gracias Felipe y salió la Valery la Valery Valery hola Valery ¿cómo estás? hola tía ¿cómo estás? bien bueno mi amor ¿puedes decirnos cuál es tu patrón AAB? sí elado helado paleta helado helado paleta muy bien ¿y cuál es tu patrón AAB? nube corazón corazón nube corazón corazón te felicito súper bien Valery también te pude ver y me di cuenta que lo fuiste leyendo súper súper buen trabajo chicos muy bien vamos a seguir avanzando recuerden que todos van a participar en el desarrollo de la clase ya así que vamos a ir viendo ya días continuamos vamos a seguir vamos a seguir con las pantallas muy bien ya niños y niñas ¿qué aprenderemos hoy? redoble de tambores muy atentos cuando se descongele la imagen vamos a poder ver qué vamos a aprender hoy yo igual lo tengo por si acaso para variar el internet está lento 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 pero tía esto sirve para el misterio de saber qué vamos a aprender hoy es un misterio quiero que todos los niños estén ay se me pasó todo tan rápido ahora mira me pasaron todas las pantallas volando ya ahí sí ¿ven ustedes o no? ahí está cargando tía ahí dice tía mira hoy aprenderemos no tía tía carito ¿estás ahí? no se nos fue se fue la tía caro no puedo compartir yo porque está con el número 5 tía hemos estado aprendiendo los números 4 y 5 es el número que vamos a aprender hoy atentos oh se me salió la pantalla tía lo comparto yo déjame darte el el poder tía vinca te voy a entregar el poder tía caro te ha dicho algo ya tía vinca ¿ah? pasa que no se escuchó nada adelante lo que lo que hablaste como que después se escuchó todo rápido ay me mandé flor de explicación no lo puedo repetir no cuando la tía vinca ponga la pantalla explicamos de nuevo ahí voy eh comparto se ve me avisan si se ve se está cargando la pantalla tía pero avanzamos ahí rápidamente hasta llegar a qué aprenderemos hoy ahí estamos súper ya ahora sí les digo que hoy aprenderemos el número 5 ¿se escuchó eso? ya habíamos aprendido cuatro números ¿verdad? 1, 2, 3 y 4 y hoy aprenderemos el 5 ya tía vamos a aprender cómo se escribe el número 5 ¿verdad? y la cantidad que representa avancemos uno más ahora sí me pegó a mí estamos las mismas ya no importa los míos por mientras piensan en su cabecita recuerdan los números que ya habían aprendido para que no se confundan cómo se escribían esos números ¿verdad? para que podamos ir avanzando a ver tía lo voy a intentar de nuevo espérame un poquito inténtelo de nuevo ya chicos ahí todos concentrados 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 activando las neuronas pensando en los números que hemos aprendido no se me puede olvidar ninguno recuerden que tenían que tener para hoy como todas las clases online su bandejita con sémola o con harina o con tierra o el platito ya lo que tenga cada uno y además la lámina que les dejamos para que se las pudieran dibujar en el cuaderno azul y nosotros la vamos a completar ahora durante la clase así que si no la han terminado porque eso lo tenían que ayudar los padres los adultos que estén en la casa para que la puedan tener lista ahora aprovecha y me está cargando esto tener todo encima de la mesita donde están trabajando si no pueden me avisa y lo comporto yo ya tía ya tía vinca vamos con la última oportunidad si no la última oportunidad si no oportunidad para la tía vego si no tengo que gritar entre las tres otra oportunidad otra oportunidad ya vamos vamos ya que bien yo veo a la Julieta sacó su bandeja y por mientras está practicando el número 5 que buena idea eso me encanta iniciativa bien Juli ya los que sepan como es el número 5 y quieren practicar mientras aprovechamos todos los momentos de aprender así que súper bien a ver voy a apagar un poquito mi cámara a ver si se pone ahí está avanzando la pantalla tía en todo caso si ya genial vamos a ver si avanza ahora si no será la oportunidad de la tía vellito si mira tía por mientras yo veo como los niños avanzan y están trabajando en sus bandejitas graficando el número 5 recuerden siempre que es desde arriba pongo mi dedito trabajador todos con el dedito trabajador y desde arriba hago el número 5 hasta abajo voy recto bajo y doy la vuelta como que voy a hacer un círculo y termino ¿ya? ¿se ve ahí tía Caritón? ¿se ve? genial debemos avanzar a la próxima que es donde está la canción mientras los niños están trabajando y nosotros estamos mirando acá en pantalla súper bien ahí está tía la canción yo te aviso si se escucha tía así que dale nomás por mientras estamos aprovechando el tiempo ahí está la canción vamos a cantar a cantar a cantar tres tres el cuatro así que hay una boca tensa un poco más de seis y la cola del canto qué claro es el ocho lo lente de andrés casi me olvido de nueve y de tres un mamá ¿qué tal? los dos vamos a aprender a tener más generos que vamos a aprender a tener más gestor muy bien escucharon el 5 la boca del sapo quien está escribiendo el número 5 y estamos aprendiendo los números y aprendimos el 1 como un poquito el 2 el 3 el 4 y hoy día el 5 la boca del sapo a ver tía ahí está el número 5 y vamos a dejar un eso tía mire el 5 signo igual verdad sube y adentro los elementos que representa miren vamos contando 1 2 3 4 y 5 caritas felices adentro verdad el número 5 es igual a 5 elementos ahí contamos entonces 5 caritas felices ya tía vinca ya tiene muy bien quieren seguir practicando nosotros empezamos ganamos empezamos antes con el dedito trabajador y vamos todos practicando en nuestras bandejitas vamos a ir mirando cómo hacer el número 5 vamos a borrar y lo vamos a hacer muchas veces recuerden siempre desde arriba hacia abajo ahí está el número 5 y comenzamos mire desde el punto verde hasta llegar al punto rojo partimos entonces y hacemos el número 5 vaya mirando y vaya miren pueden primero hacerlo en la pantalla si quieren hacerlo tocar la pantalla con el dedito con el dedito con el dedito con el dedito y lo hacen hasta terminar y ahora nos vamos con el dedito a la bandeja hoy veo la bandeja de él es el vicente ya súper bien está trabajando la catita también julie a ver muestra me tu bandeja julieta y felipe tía también lo veo trabajando súper bien muy bien la julie eso borrando ahora josué tu cámara está apagada muy bien sarita y han súper bien el día en baltra la monce a la monce está ahí acomodando su bandejita muy bien monserrat valery recuerden que tienen que comenzar desde donde está pueden practicarlo en la pantalla primero y después en la bandejita de donde está el punto verde niños a ver valery vamos eso es de a poquito hay que seguir practicando pero muy bien muy bien valery ahí lo completo ya sarita a ver la tía vinca estaba mirando la salita a ver vamos vuelta eso bien bien sarita vicente ormeño ah guau muy bien bien nia muy bien que ronita esa guatita ya manda soto el 5 mandita eso es súper bien un momento a ver no veo la wilkienda que me está hablando oye tampoco la vi a ver ahí te veo wilkienda ya quieres tu bandeja no no tengo y estás con la mamá o estás solita de nuevo wilkenda tienes quizás un cuaderno y un lápiz también wilkenda el otro día lo hizo en el aire ¿se acuerdan tía? porque no tenía la bandejita no estaba con la mamá ahora si estás solita también lo puedes hacer en el aire o encima de la mesa con tu dedito siguiendo la forma ok pero tía yo estoy con mi hermano y mi mamá ya pues pregúntale a la mamá si tiene la bandejita para que se la pueda prestar por mientras ok nosotros te esperamos vaya ya a ver sigamos viendo entonces Josefina bien Robert a ver hace ese 5 de nuevo Robert bien el Robert tía se reintegró muy bien José muy bien Josefina Franco a ver eso es Franco muy bien vamos Robert vamos Robert despacito borrame la bandejita tía no la tengo ya mi amor no importa así nomás entonces ya con el dedito en el aire o en la pantalla Wilkenda ok en el dedito muy bien Robert muy bien vamos Franco con ese dedito trabajador muy bien ya tía vamos avanzando para que alcancemos ya tía ya chicos tenemos la bandejita a un lado después tienen en la tarde para poder seguir practicando ya han hecho muy buen trabajo tienen que seguir después ya a practicar muchas 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 veces ya escúchenme como tenían todos que preparar en su cuaderno azul la ficha de trabajo del día de hoy necesito que eso lo tengan ahora ahí encimita miren vamos a revisar esta cinta numerada que está aquí en la pantalla todos mirando la pantalla y vamos a decir en voz alta cada número luego nos vamos a ubicar en el número que estamos estudiando hoy el número 5 vamos a ver cuál está antes del 5 y cuál está después del 5 ¿de acuerdo? todos con el micrófono apagadito chicos micrófono y cámara apagada vamos mirando la cinta numerada acá y empezamos a contar cero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve vamos a poner nuestro dedito en el número cinco muy bien nos quedamos en el 5 y vemos ahora cuál es el número que está antes escuchen bien antes del 5 tía Bego puede sacar un palito preguntón por favor tía deja nomás la flechita no importa para que así se ubiquen y salió la Catalina ya Catita prenda el micrófono micrófono hola hola Catita ahí está la tía ahí está la tía ¿cómo estás Catita? bien Catalina mira te voy a hacer una pregunta nosotros vimos los números recién los dijimos todos y quedamos acá en el número cinco el que está encerrado con rojo quiero saber cuál es el número que está antes del cinco mira fíjate ¿qué número está antes del cinco? el seis digo el cuatro eso Catita piensa mira fíjate en la flecha el que está antes el cuatro ¿verdad? muy bien Catalina te felicito gracias gracias ya tías ahora vamos a ver cuál es el número que está después del cinco y sacamos y sacamos un palito preguntón para para el Franco Ramos ya Franquito le ponemos la flechita tía sí pongámosle la flechita para que se vayan ubicando para que estén aprendiendo cómo vamos a identificar el número que está antes y el que está después Franco ¿me escuchas? sí ya Franco mira ¿qué número está después del cinco? el cuatro no después del cinco escucha mira el seis ¿cómo? el seis el seis muy bien recuerda que contamos nosotros ¿cierto? cero uno dos tres cuatro cinco y cuál viene después como dijiste seis muy bien Franco muchas gracias ya tías avanzamos bien 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 buen trabajo miren ahí la carita que nos salió ya ahora vamos a jugar la tía pide así que redoble de tambores y muy atentos a prender las camaritas ahí ahí las van prendiendo muy bien las pueden ver ahí tía ustedes sí yo veo aquí a los niños están todos con sus camaritas prendidas congela la imagen en realidad ya tía vinca el primer tía pide es para ti ya cinco recuerda cinco cinco a ver qué puede ser que puedan tener por ahí ya van a ir todos y todas a la cocina porque van a traer para acá cinco cucharitas de té la tía pide cinco cucharas de té de té muy bien a ver a ver ¿quién llega con esas cinco cucharas de té? corrieron todo a ver ahí tía no puedo ver a nadie yo veo a la julie tía que está contando las cucharitas que juntó el josué que llegó con cucharitas también ya vamos son cinco cinco cucharitas cinco sí solamente cinco la cata también ya las tiene la josefina sí y el vicente hermeño también veo a la amandita también ahí están amandita muy bien a la monce también que las está mostrando ahí los puedo ver de nuevo Josué te veo con tus cinco cucharitas ¿quién más josefina? vamos bien Ian muy bien tiene muchos colores también bien 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 muy bien el franco también llegó con las cucharitas ahora ya súper bien y todos tienen cinco a ver cinco le cuento cinco a Ian Vicente Ormeño a ver levanta tus cucharas serán cinco veamos que estén bien uno dos tres cuatro cinco bien Vicente Josué fuiste por tus cucharitas la zarita un dos tres cuatro cinco el Josué bien la jose tres cuatro cinco Wilkenda muéstrame las tuyas bien también Valerie Robert prende el micrófono eso muéstrame cinco muy bien la catita cinco Amanda cinco Robert cinco Felipe levántalas hay cinco Valerie muy bien muy bien ya siguiente dejen las cucharas a un lado dejen las cucharas a un lado redoble de tambores porque vamos a ir nuevamente a la tía pide todos atentos voy a hacer algo difícil soy pulmalula la tía pide cinco calcetines aunque estén hediondos pero quiero cinco calcetines rápido cinco calcetines corran corran todos van a llegar a lo mejor unos medios puf puf uy quiero cinco calcetines no veo ningún niño todos fueron por los cinco calcetines a ver a ver a ver a ver quién llegó con los calcetines ya uy a la Amanda aquí la veo con calcetines en la Amanda cinco calcetines con olor o sin olor a Amanda gracias ¿ah? los niños los niños están limpios también tiene cinco calcetines la catita también le voy a ir la mano los calcetines hermoso la tienda súper bien tres cuatro cinco calcetines la catita súper bien bien Felipe cinco calcetines a ver va los calcetines bien a ver muestren muestren la zarita también Josué cuenten sus calcetines y vean que tienen cinco cuéntanos bien Josefina los puso ahí encima y se ven cinco calcetines calcetines la juli a ver tienen los cinco calcetines el que los tiene lejos ya sé por qué es el que puso los calcetines lejos porque uff 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 muy bien ya si a Bego se te ocurre un tía pide para que pidas uno tú ahora sí tía uno fácil ahora uno fácil ya atentos atentos rodoble de tambores dejen los calcetines a un lado todos listos preparados atentos 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 se viene ya tía Bego ya la tía pide cinco lápices cinco lápices uy que fácil esa a ver vamos 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 con rapidez cinco lápices ya los tiene ahí en la mano cuéntanos bien Vicente Ormeño ya los tiene en la mano cinco lápices cinco lápices vamos cinco lápices en la manda cinco el Felipe cinco la Wilkenda cinco la Catita cuatro y cinco tía cinco la Julieta Sarita vamos tus cinco lápices ¿dónde están? ahí la Valeria lleva tres en la manito cuatro y cinco muy bien a ver cinco también en la manito muy bien tía Robert ¿cuántos lápices? wow a mandita a ver tienen que irnos contando ahí en sus casitas cinco lápices oye estuvo fácil ese la tía Bego los quiere mucho les dio una fácil era fácil ya súper bien dejamos los lápices al lado nos tranquilizamos y nos concentramos ahora un momento de concentración 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 todos concentrados en el número de hoy que era el a ver muéstrenme con la manito ¿qué número era el de hoy? muy bien la manita vengo ahí la manito ¿qué número estamos aprendiendo? cinco solo el cinco una manito todos los deditos de una mano recuerdenlo contamos uno dos tres cuatro cinco es el número de hoy ya tía avanzamos una pantalla más ya tía catita catita mira la pantalla vamos a seguir jugando mira vamos a completar ahora nuestra ficha de trabajo así que todos con el cuaderno azul preparados para poder comenzar a llenarla están todos con su cuadernito ahí veo todos preparen el cuaderno por mientras y vamos a comenzar ya tía avanzamos una pantalla para que vamos llenando lápiz grafito en la mano y lo primero que vamos a hacer necesitamos que esté un adulto al lado de ustedes para que les pueda ir ayudando a completar la ficha dice número y vamos a poner ahí escribir el número cinco igual como aprendimos recién que se hacía la bandeja pero nosotros lo vamos a escribir con el lápiz y lo voy escribiendo tía Caro por favor si lo puedes agrandar un poquito tía para que los niños vean déjame ver si lo puedo agrandar espérame en el primer recuadro donde dice número muy bien la manda soto veo que lo completó súper bien roben muy bien si no se puede más grande no importa tía igual lo van a ver ahí tía ahí está tía ¿qué Wilkenda? también puede estar algunos hermanos claro si tu hermano te puede ayudar por supuesto sí porque mi mami está ocupada ya mi amor mire al lado dice que vamos a escribir el número pero con palabras entonces vamos a ver aquí cómo lo va a escribir la tía Vinca y nosotros lo vamos a copiar en ese recuadro muy bien cinco fíjense cómo se escriben las letras cinco les vamos a dar un tiempo vayan copiando letra por letra lo van mirando de acá de la pantalla y lo van copiando muy bien monserrat súper bien muy bien la monce julietita lo copiaste tú sí valeri sí muy bien mi amor ya el josué vicente ormeño terminaste sí súper bien ya vamos esperando a los amigos con tranquilidad acuérdense muy bien valeri si lo puedo ver muy bien a ver vamos revisando felipe lo escribiste sí la valeri también elían el vicente ormeño el josué la julieta la josefina el robert la monce la amanda el vicente y la catita lo tienen listo vicente ya lo tienen listo el vicente wilkenda tú lo escribiste la zarita ya estamos listos entonces tía vinca vamos a completar la próxima ficha acá dice cuenta hacia adelante desde que número tengo que contar cuál es el número que estamos estudiando el 5 recuerden la cinta numerada que vimos delante y voy contando el 5 lo escribo en el recuadro y afuera los números que me faltan hasta llegar al 9 entonces escribo 6 7 8 y 9 cuento hacia adelante recuerden el 5 en el recuadro y luego los números que vienen 6 7 8 y 9 ¿de acuerdo? a ver cómo vamos trabajando vamos viendo tía vamos Juli vamos Sarita la manda aquí tía le ven dando su cuadrito el Robert la Monce también está concentrados estamos trabajando muy bien el Feli también el Franco Ramos recuerda Franco que el 5 tiene que ir dentro del cuadrito porque ese es el número desde donde comenzamos a contar ¿ya? claro ese es el número en estudio del día de hoy el 5 en el cuadrito y los otros van fuera muy bien bien Valeri vamos y tienes que borrar el 5 que estaba afuerita y solo el 6 el 7 el 8 y el 9 como está aquí en la pantalla Franco ¿ya? pero ahí te quedó súper bien el 5 ¿viste? dentro del cuadrito muy bien ahí el Robert está mostrando también a ver Robert no distingo bien veo el de la Montserrat lo vi mejor que ya lo había terminado ahí está el del Robert el 5 adentro del cuadrito y los otros afuera muy bien la Montserrat también el 5 adentro 6 7 8 y 9 no alcancé a verlo el de la Montse 8 y 9 sí está bien muy bien Josefina ahí está sí se nota el de la Josefina 5 6 7 8 9 muy bien Josefina Catita Vicente Yáñez están trabajando muy bien muy bien muy bien tranquilos Wilkenda ¿pudiste hacerlo? muéstramelo por favor acércalo más a la pantalla a ver dime tú mejor porque no los veo bien ¿qué número hiciste afuera del cuadro? el 6 ¿ah? el 7 ¿ah? el 8 ¿ah? y el 9 muy bien Wilkenda Sarita ¿terminaste? ¿está? muéstrame la hojita en la pantalla bien Josué más cerca mi amor ahorita acércalo más eso ahí 6 7 8 9 muy bien Sarita ya tías te viene Amanda ya tía el de abajo ahora ahora vamos a contar hacia atrás ¿se acuerdan que el otro día contaron y lo hicieron muy bien? contamos hacia atrás ahora vamos a partir desde el 5 en nuestro recuadro ahí tía vamos a partir vamos a partir del 5 en nuestro cuadro y nos vamos a ir retrocediendo recuerden 5 es como contar cuando va a salir cuando va a despegar un cohete 5 4 3 2 1 así nos retrocedemos ya contamos hacia atrás y vamos escribiendo los números escribimos el 5 luego el 4 3 2 1 contamos hacia atrás igual como lo hicimos la semana pasada recuerden y lo van haciendo muy bien muy bien la Josefina ya lo hizo que rápido Amandita ¿tú también lo hiciste? sí tía pero no me alcanzó el 1 entonces por eso me salí de la rayita no importa no no importa no importa si te tuviste que salir escríbelo igual súper bien muy bien la Monse Catita ¿lo hiciste? muéstrame los que están en la pantalla más cerca Catita ahí bien Catita muy bien bien hoy la mamá de la Catita súper bien tiene que hacer dos siempre súper bien súper súper bien Wilkenda a ver muestra muy bien la Sarita lo estáis viendo la pantalla Wilkenda acerca el tuyo creo que todos entendieron Wilkenda acércame tu lámina a la pantalla para revisártela muy bien ahí se ve cuatro tres uno muy bien ya tías avanzamos con el otro vamos a hacer marcas de conteo tía Vinca ahí voy tía una rayita por cada número que vamos contando ya una rayita dando la cantidad que corresponde por lo tanto yo tengo que hacer cinco marcas de conteo y las van a hacer ustedes de esta misma forma uno dos tres cuatro cinco cinco marcas de conteo o sea cinco rayitas en ese espacio muy bien la monza ya lo terminó súper bien el franco ya nos vamos a ir apurando porque estamos terminando así que hacemos nuestras cinco marcas muy bien mi amor este era fácil era fácil súper fácil las cinco marcas de conteo ya tía avancemos a ver bien eso no les costó nada mira yo lo fui viendo un dos tres cuatro cinco marcaron rápidamente qué bien súper bien chicos se pasaron muy bien ahora acá dice dibuja la cantidad puedo dibujar lo que yo quiera puedo hacer tía fácil cinco círculos cinco flores cinco corazones cinco estrellas cinco tías bellas porque somos bellas no nos van a dibujar feas qué más puede ser cinco soles cinco de lo que ustedes quieran estoy mirando muy bien a trabajar a trabajar muy bien oye qué bien estos chicos tía yo te dije directo aquí a la universidad ahí están tía yo hice cinco círculos tía te pasaste te quedaron oye tía te quedaron perfectos esos círculos un poco ayuda te pasaste yo en la pizarra no los hago así súper bien a ver oye el Vicente Ormeño está cada día más veloz para trabajar es un rayo unos heladitos qué rico cinco heladitos guau qué riquísimo la cosa está pintando muy bien vamos Julietita el Felipe ahí le veo sus cinco ya terminé muy bien Sarita maravillosos los que terminaron ya tía al parecer yo veo que todos terminaron todos dibujaron los cinco nos falta la Valeria y la Julietita que parece que las veo que aún siguen vamos niñas el franquito terminó la está pintando la está pintando ya mi amor muy bien la Monza está lista el Robert la Josefina con sus cinco corazones la Catita el Vicente ya avanzamos vamos a la próxima vamos a escribir el antecesor y el sucesor del número cinco tía Vinca en el círculo vamos a escribir el número cinco ya tía y a la izquierda recuerden cuál es la izquierda si no se acuerdan vayan preguntándole al que tienen al lado cuál es la izquierda a la izquierda van a escribir el antecesor el número que está antes del cinco lo vimos en la recta numérica así que a pensar a pensar qué número estaba antes del cinco bien tía Vinca el cuatro te acordaste tía te ganaste un premio sí tía de vuelta un premio para la tía Vinca bien la Mandy la Monse súper bien y al otro lado al lado derecho escribimos el número el cinco es el número que viene después del cinco qué número será el que viene después del cinco de acuerdo tía así que les voy a poner aquí a los niños y a las niñas a ver si es el mismo que siguieron ellos muy bien tía Vinca el número sucesor el que viene después del cinco es el número seis bien el Vicente me levantó el dedito ya lo había hecho bien Vicente Ormeño súper la Valeria está lista el Franco el Ian el Josué la Wilkenda Felipe muy bien quien me falta el Vicente la Catita la Amanda la Montserrat el Robert y la Josefina ya tía estamos listos súper bien chicos los felicito ya tía ya tía voy a borrar esto espérame un poquito y en la cinta avanza nomás tía en la cinta numerada que tienen ahí vamos a ir realizando las marcas y contando los números de uno en uno ¿verdad? del cero al uno uno al dos dos al tres tres al cuatro cuatro al cinco y este es el número que estamos viendo hoy llegamos hasta acá entonces contamos uno dos tres cuatro cinco y el cinco lo vamos a encerrar en un círculo muy bien ¿lo fueron haciendo conmigo? ¿sí? otra vez partimos con la flechita uno dos tres cuatro y cinco y el cinco lo encerramos súper bien ya tía maravilloso estos chicos cómo trabajan bien bien Juli vamos ya tía vinca ya tía no sé ya mi amor recuerda el micrófono apagado si nosotros estamos mirando muy bien chicos el trabajo de todos los felicitamos y completamos nuestro trabajo del día de hoy del número cinco ya un aplauso para ustedes lo hicieron súper 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 bien ya tía vinca vamos a dar el ticket de salida ya tía para la próxima semana así que atención ya niños y niñas yo quiero saber aquí con un palito preguntón a la suerte porque este es el juego de la viroca y al que le toca le toca tía vengo rápidamente porque estamos terminando un palito preguntón y salió la Julieta Julieta atenta Julieta quiero que me digas ¿qué aprendimos hoy? ¿qué aprendimos hoy? el número cinco ¡ay! 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 Julieta muy bien hoy aprendimos el número cinco ¿verdad? cómo se escribía y la cantidad que representaba muy bien súper bien chicos no olvidar lo que aprendimos hoy ahora sí ticket de salida atención en el cuaderno azul vamos a escribir el número cinco grande y lo vamos a enmarcar con círculos pequeños ¿ya? luego vamos a poner el signo igual una nube y dentro de la nube vamos a dibujar cinco cosas lo que ustedes quieran ¿de acuerdo? ya tía ya tía ahí está miren el cinco lo enmarcamos con círculos el signo igual una nube y dentro cinco corazones recuerden que a esto deben poner como título número cinco igual como lo hemos hecho con los números anteriores ya vamos poniendo el título número cinco que es el número que estamos aprendiendo muy bien niños hemos terminado el día de hoy prendemos todas las cámaras micrófono y nos despedimos de este lindo día lunes 20 de julio y decimos todos chao 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 Chau, besos. Chau, besitos.